En las primeras horas de la tarde de este martes, un descenso térmico de más de 15 grados y gruesos nubarrones acompañados de fuertes vientos causaron alivio aunque pasajero en la capital provincial. Después de la lluvia, de apenas 3,8 milímetros en Paraná, pronostican que el intenso calor seguirá por otros dos días, pero el fin de semana estará más fresco. Además, se anuncian probables lluvias y tormentas para este jueves y temperaturas máximas de 35 y 38 grados. El calor de este martes alcanzó su pico a la siesta, con 40 grados una décima y 45 grados de sensación térmica. Las lluvias intensas fueron breves y apenas una hora después el sol volvió a brillar y elevó nuevamente la temperatura. Cerca de la capital provincial, en la picada, el pluviómetro registró 35,2 milímetros, en crespo 16,6 milímetros y en diamante 19,8 milímetros, por lo que se suspendió y reprogramó la última noche del Festival de Gineteada y Folclore. Para este viernes, sin perspectivas de mal tiempo, prevén temperaturas que oscilaran entre 21 y 32 grados. Esta situación se mantendrá durante todo el fin de semana sin jornadas sofocantes. En un pronóstico extendido, anuncian fuertes oscilaciones térmicas en los próximos meses y hasta heladas en marzo. Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, un especialista en clima anticipa precipitaciones en forma de tormentas severas, con granizo, vientos y aguaceros torrenciales, que se alternarán con franjas de escasa actividad meteorológica. Fuertes oscilaciones térmicas con calores extremos y marcados descensos de la temperatura, además de anegamientos en campos bajos y desbordes de arroyos, junto con crecida de los grandes ríos y heladas tempranas a partir de fines de marzo 2014, son algunos de los factores que se anticipan. En todo el país, en abril, continuará descendiendo gradualmente la temperatura. En mayo se completará el descenso térmico, no volviendo a registrarse lapsos cálidos y las precipitaciones se concentrarán sobre el ángulo nordeste del país, haciéndose escasas en la mayor parte del resto de las regiones. Junio observará un régimen térmico con temperaturas máximas moderadas a bajas, aunque podrían producirse algunos lapsos con valores superiores a lo normal. El invierno 2014 observará temperaturas máximas moderadas a bajas, aunque con capítulos cálidos prolongados.